El impuesto sobre la renta, el principal ingreso que tiene el erario público, continúa mostrando una caída anual en el acumulado entre enero y mayo, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ello, los ingresos que se obtienen por el pago de impuestos de los contribuyentes sumaron 2.132.374 millones de pesos, un crecimiento de 5.9% en comparación anual. El informe de finanzas públicas y la deuda pública mostró que si bien en mayo se observó un crecimiento de 7.8% anual en lo recaudado por el ISR en el acumulado de enero a mayo hay una disminución de 0.9%. En total, el ISR dejó al erario público una recaudación de 1.033.479 millones de pesos, lo que no solo resultó menor al observado en los primeros cinco meses del año pasado, sino también quedó 14.327 millones de pesos por debajo de lo programado.